Silvestre Revuelta Sánchez Silvestre Revuelta Sánchez nació el 31 de diciembre de 1890 Fue un compositor mexicano modernista de música sinfónica de la primera mitad del siglo XX Violinista y director de orquesta Es considerado el compositor más influyente de México Por el alcance y originalidad de su música de cámara Y ciertas obras que se han vuelto una parte muy importante del repertorio orquestal Silvestre Revueltas fue el hermano mayor de una gran familia de artistas La mayoría de los cuales llegaron a ser personajes importantes de la vida cultural mexicana Como Fermín Revueltas, pintor y moralista Consuelo Revueltas, pintora Rosaura Revueltas, actriz y escritora José Revueltas, escritor, guionista y activista político Y Agustín Revueltas, artista y empresario Revueltas destacó en su infancia por ser un periódico del violín Silvestre obtuvo su primer violín cuando tenía 7 años y llegó a tocar su primer recital en 1911 Su padre lo mandó a la Ciudad de México para estudiar el instrumento Y posteriormente ingresar en el Conservatorio Nacional de Música Su padre decide en 1917 enviar a Fermín y a Silvestre a un colegio de la congregación de Holy Cross En la ciudad estadounidense de Austin, Texas En ese ambiente, Silvestre descubre la música de Claude Debussy En una carta, Revueltas relata que inconscientemente se acercó al estilo de Debussy Creyendo que no existía aún semejante música Cuando uno de sus profesores le menciona que el estilo de sus primeras composiciones Era muy debussiano Una de sus primeras piezas, Margarita, para piano Demuestra un uso altamente imaginativo de la armonía Con texturas impresionistas Así como un especial sentido melódico Carlos Chávez había fundado en 1928 Junto con un sindicato de músicos La Orquesta Sinfónica de México Chávez se propuso reunir a un grupo de personas de talento Para conseguir el buen funcionamiento de su proyecto No dudó en invitar a Revueltas El cargo era de director asistente de la orquesta Encargado de seleccionar las obras a interpretarse Este acontecimiento representó la inclusión de Revueltas En el desarrollo cultural de México La veloz carrera musical de Revueltas era imparable La rápida sucesión de obras Entre ellas Janitzio Danza Geométrica Ventanas Y sobre todo la partitura para cine Redes Estaban convirtiendo al autor en la figura definitiva de la música mexicana La música de Revueltas estaba rebasando rápidamente a la de Carlos Chávez Y los seguidores de los dos autores empezaron a polarizar Formando grupos antagónicos Los revueltistas y los chavistas La rivalidad de Revueltas con Chávez fue más allá En 1936 Revueltas fundó una orquesta rival a la de Chávez La Orquesta Sinfónica Nacional En 1939 Revueltas fue internado en un sanatorio para enfermos mentales Debido a una de sus tantas crisis alcohólicas que tuvo Murió en la madrugada del 5 de octubre de 1940 A causa de una bronconeumonía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.